¿Qué es la figura presidencial? 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 del cargo para hacer una declaración esto a propósito la última recomendación de la Comisión Nacional a la COFESE sobre una declaración negativa hacia los notarios y ahí lo pescó la Comisión Nacional y también la Corte entonces, o regulan un nuevo marco jurídico o bueno, yo creo que nadie estará en desacuerdo en abrirle espacio al presidente, pues se le ocupa todos los espacios todos los días, para que aclare cualquier cuestión, el tema es el tono el modito como decía el general Cárdenas exactamente, el modito si él respetuosa y también respetuosamente como nosotros se lo hacemos, dice están equivocados por A, B, C, D perfecto, si nos dice y ahora aténganse a las consecuencias y van a ver cómo les va y no lo digo por mí, si no lo digo por los otros esas interlocuciones suenan amenazantes suenan amenazantes hacia la libertad de crítica y la libertad de expresión que deben ser intocadas por último, qué pasa en su opinión con los partidos de oposición yo los veo bueno, no sé si yo no los veo noqueados, derrotados o no existen yo no los veo no veo una oposición que esté razonadamente haciendo crítica todos los días aunque no le hagan caso pero de todas maneras se sabe que van a tener espacio pero la veo muy cómoda el PAN durante sus primeros 40 años de vida era una escuela de críticos y sabían que nadie los hacía caso etcétera pero era parte de su de su hay algunos elementos críticos por supuesto en las cámaras que hacen ver su posición pero no hay un espacio permanente como partidos que estén diciendo la ruta que se está tomando es equivocada el horizonte es acá la constitución dice no en ese sentido les falta mucha presencia muy bien